¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto poder saludarlos en el comienzo de esta semana, inicio de abril. Hay que comenzar bien el día con muy buena actitud, porque así estaremos ya iniciando el mes bajo, además, con condiciones de tiempo muy estable en casi todo el territorio nacional. La posibilidad de lluvia prácticamente queda a un lado de las condiciones locales y en general para el país, así que vamos en dirección hacia temperaturas que eso sí, van a dejar ambiente muy caluroso en el transcurso de este comienzo de semana. Para que tomen sus precauciones, si tiene actividades al exterior, hay que tomar en cuenta que los rayos de sol van a ser intensos y que junto con estos 27 grados que esperamos hoy aquí en la ciudad, como la temperatura máxima, pues se va a sentir una tarde muy calurosa, 15 grados al amanecer y el cielo despejado. Según avanzan los días, se mantiene el cielo despejado, al menos martes y miércoles la temperatura va a mantenerse en los 27 grados durante la tarde y muy temprano tendremos mínimas de 15 grados. 16 del próximo jueves, por entonces la temperatura más alta estará llegando a los 26 grados con cielo soleado. Nos vamos ahora hacia el resto del estado en donde se conserva la estabilidad y queda a un lado la posibilidad de lluvia, reitero, así que más bien precaución con las altas temperaturas de 37 grados para el Iberi, el cielo despejado, 35 para Punta Arenas, 23 al amanecer, guapiles, soleado, limón también, 21 a 31 en la temperatura, mientras que en Cartago esperamos un tiempo despejado en el transcurso de las próximas horas sin condiciones de lluvia para que puedan aprovechar la jornada, pero reitero, con reservas por las altas temperaturas. Que tengan un excelente comienzo de abril. Hasta mañana.